Buenas tardes, buenas tardes seguidores del periódico La Opinión de Poza Rica, los saludo a su servidor Francisco Bautista, nos encontramos transmitiendo en la calle Francisco Villa de la colonia Adolfo Ruiz Cortines de esa ciudad y puerto de Tuxuan Veracruz, donde el reporte de una persona que se habría suicidado al interior de su domicilio ha provocado la movilización de cuerpos de seguridad y de la unidad integral de procuración de justicia. Como podemos observar, es personal de la Guardia Nacional, quienes se encuentran en el lugar, tomando conocimiento de este suceso, además de que ya se encuentran peritos criminalistas realizando las diligencias correspondientes. Hasta el momento, la única información que se tiene respecto a lo sucedido, es que se trata de una persona, de un hombre, el cual se habría suicidado al interior, al interior de su casa. Son elementos de la policía, de la Guardia Nacional, quienes se encuentran en el lugar, están tomando conocimiento y como pueden ustedes observar, el área se encuentra completamente acordonada. Esto se registra sobre esta calle que les decíamos, en la calle Francisco Villa, nos comentan que es donde se registra esta situación, elementos de la policía ministerial, elementos de la Guardia Nacional, así como elementos de los servicios periciales que ya se encuentran en el lugar, están realizando las diligencias correspondientes en torno a estos hechos que se registran en esta ciudad y puerto de Tuxpan, Veracruz. Como pueden ustedes observar, ahí la zona se encuentra acordonada por elementos de la Guardia Nacional, quienes actúan como primeros respondientes. las acciones se realizan al interior de ese domicilio, son elementos de la Guardia Nacional, quienes están tomando conocimiento como primeros respondientes y van a, el cuerpo será trasladado seguramente a las instalaciones del CEMEFO para que se realice la necropsia de ley en torno a esta situación, el cuerpo será depositado hasta que los familiares acudan a reclamarlo y se integre una carpeta de investigación respecto a lo sucedido. De momento, el primer reporte es, se indica que es una persona que se habría suicidado al interior de su domicilio, sin embargo, serán las autoridades ministeriales quienes se encarguen de realizar las diligencias correspondientes y determinar qué es lo que realmente sucedió. Nosotros únicamente les podemos comentar que se trata, se trataría de un hombre de, el que se habría suicidado al interior de esta, de esta vivienda, sin embargo, como les decíamos, serán las autoridades ministeriales quienes más adelante emitan un comunicado respecto a lo que ocurrió y se realizan las diligencias correspondientes. Nosotros, nosotros vamos a cerrar nuestra transmisión, gracias por su preferencia, recuerden reaccionar, comentar y compartir, sobre todo compartir esa transmisión del periódico La Opinión de Poza Rica.